Muchas bendiciones y saludos a todos nuestros seguidores y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy hablaremos de. Se te hinchan los dedos de las manos. ¿A qué se debe? Seguro que te ha pasado alguna vez, notarte de pronto una presión en tus dedos y una ligera inflamación. Los sientes hinchados, tanto que incluso no puedes quitarte los anillos. A veces ocurre mientras estamos andando, o a media tarde. ¿A qué se debe? Las causas que originan esa clásica hinchazón en los dedos son muy variadas. Te las explicamos a continuación. Causas del hinchazón en los dedos. 1. Mala circulación. Un exceso de colesterol, el tener la presión arterial alta o descompensada, ocasiona que nuestro sistema circulatorio fluya con más fuerza y a una alta velocidad del corazón a los pulmones. 2. Nos cansamos más, y en consecuencia, esta intensidad circulatoria en nuestro tórax se descompensa tanto en las extremidades como en los dedos. Sentimos las manos más frías y los dedos hinchados porque nuestros vasos sanguíneos se abren más, y esto se traduce en un edema y una hinchazón. 2. Exceso de peso. La obesidad, o el tener unos kilos de más, provoca alteraciones en nuestro sistema linfático, haciendo que retengamos líquidos tanto en manos como en pies. Los sentimos hinchados, no nos caben los zapatos, por ejemplo, y en las manos sentimos como un hormigueo ante esos dedos ligeramente hinchados. 3. Hinchazón debido al túnel carpeano. Cuando sufrimos del llamado túnel carpeano en nuestra mano, es habitual tener una constricción del riego sanguíneo en esta zona debido a una compresión del nervio mediano, lo cual provoca una sensación de adormecimiento en los dedos, acompañado de frío y una hinchazón de los dedos. 4. Debido a una reacción alérgica. En ocasiones puede entrar un cuerpo extraño en nuestro organismo. Para defendernos de él se libera histamina en el torrente sanguíneo para combatirlo, y esto provoca en ocasiones el hinchazón en nuestros dedos. Ante esta reacción necesitamos tomar antihistamínicos. 5. Infección. La infección ocurre cuando los gérmenes entran en nuestra piel por alguna lesión, a veces basta un pequeño corte. Puede ocurrir que alguno de tus dedos empiece a hincharse y tengas sensación de dolor. En ocasiones, podemos tener infectado un tejido y llegar al hueso, cursando a menudo con fiebre. 6. Artritis reumatoide. El desgaste de nuestras articulaciones y cartílagos, en ocasiones, puede atacar habitualmente a nuestros dedos. ¿Cuáles serían sus síntomas? No importa la edad, aparece de improviso una hinchazón en los dedos acompañado de un tono rojo carmesí. Es doloroso, en especial por las mañanas, y es común sentir los dedos rígidos con dificultad para moverlos. Si te resultó de utilidad esta información compártela con tu familia y tus amigos, no olvides suscribirte a mi canal para más remedios naturales, muchas bendiciones.